Música Plena Inclusión se encuentra desarrollando la metodología de empleo personalizado en 14 comunidades autónomas diferentes, de forma que sea el empleo quien se adapte a la persona. Hoy me he reunido a todos para conocerme mejor y para encontrarme un trabajo, y para poder ganar dinero y para poder comprar mis cosas. Mi sueño es cualquier tienda, me da igual que sea de gremio de productos, tienda de zapatos y bolsos o de ropa. Ahora mismo con Karen nos encontramos desarrollando la fase de descubrimiento, que es la primera que se realiza en empleo personalizado. Consiste en averiguar los talentos, las capacidades, las habilidades de Karen desde su núcleo familiar. Para ello realizamos una de las actividades más importantes del programa, que es el círculo de apoyo, el cual nos permite conocer a Karen a través de la visión de sus abuelos, sus familias, sus amigos, las personas más allegadas a ella. Música Pensando en nuestros contactos, nos acordamos de Borja, que es el hijo de una compañera de mi marido, que tiene un bar de poco, pasa aquí en Toledo, y vimos la oportunidad perfecta, porque a Carlos le encanta estar con gente joven, le encanta la música. Me gusta mucho la música, me gusta los ricos. Lamentablemente, no todas las personas con discapacidad poseen una gran red de contactos. Por eso hemos creado un banco de capital social compartido, para que cualquier persona con discapacidad pueda recurrir a los contactos aportados por las familias, e incluso profesionales, para buscar su oportunidad. Música El poder conseguir un trabajo sería completar un proyecto de vida, como tendría cualquiera. Sería conseguir y hacer real un derecho que se le ha negado hasta ahora. Música Tras varios meses descubriendo e indagando los talentos y pasiones de Esperanza, hemos descubierto que una de las cosas que más les gusta son los juguetes. Por eso estamos en la fase de negociación con una juguetería. Música En el trato que he tenido con Esperanza y en la forma de ver el juguete, de percibir lo que es un juguete, a mí me ha encantado. Porque en juguetes estamos acostumbrados siempre a enseñar el juguete a nuestros clientes desde el punto de vista de lo que hace, lo que puede ser más conveniente para cada edad, pero en Esperanza he visto que tiene otra ilusión. Me la ha transmitido y me ha sorprendido muchísimo. Esa ilusión, esa vida, lo que en sí es un juguete para un niño. Me ha encantado y vería muy positivo que una persona así pudiese formar parte de nuestro equipo. Música Hemos acompañado a Esperanza a conocer la tienda y para nuestra sorpresa y la de la gerente, Esperanza conoce todos los juguetes y las funciones de cada uno. Y por lo tanto creemos que Esperanza puede desarrollar un gran trabajo aquí. Música La visita me ha encantado y yo quisiera trabajar aquí. Porque a mí me gustan mucho los juguetes y me siento feliz, muy feliz. Música 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 Música